Un poquito que se vayan sumando amigos, estamos muy ansiosos, falta hoy justo una semana para que se realice la apertura y nos podamos encontrar todos juntos en la próxima Expo Franquicias Argentina 2022. Estamos muy ansiosos de participar en esta nueva exposición de franquicias, ya que las últimas ediciones no se pudieron realizar. Así que hoy vamos a estar entrevistando a Gabriel Esperandini, que es vicepresidente segundo y además representante internacional de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. Por otro lado, Gabriel también es CEO de la franquicia Pérsico Helados. Y vamos a aprovechar para preguntarle qué novedades nos trae esta Expo 2022. Y mientras se van sumando seguidores, les comparto un pequeño videito de la Expo a modo de invitación para entrar en clima. Hola, soy Roberto Russo de la guía de franquicias. Te quería invitar a visitar nuestro stand en la próxima Expo Franquicias Argentina 2022, el 26 y 27 de mayo en La Rural. Te esperamos. Bueno, todas las empresas, todos nosotros estamos preparando la cartelería, los últimos detalles de los stand, ajustando todos para que sea una Expo de franquicias espectacular. Y este año creo que lo va a ser. Vienen muchos amigos, muchos colegas del exterior. Y a ver, Gabriel, si estás por ahí, que te mando la invitación. Un saludo para cada uno de los que se van sumando a esta transmisión. Vamos a ver. Invitación enviada, Gabriel. ¿Cómo andás, David? Hola, Rubén. ¿Es bien? Te veo bien, te veo bien. Ahí estoy acomodando un poquito la cámara mía. Y bueno, ansiosos, ansiosos, Gabriel, por querer conocer cómo viene la exposición, qué novedades hay. Bien, bueno, ¿me ves bien primero? Porque me tuve que meter en un bar porque estaba justo saliendo con una firma. Y bueno, primero me quería asegurar que me escuchen bien, me vean bien. ¿Una firma de una nueva franquicia? Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero te escucho... Mañana seguramente vamos a dar buena publicación. Bien, bien. Porque como dije, para los que recién se suman, Gabriel es CEO de Pérsico Helados. Y que se otorgue una nueva franquicia nos pone muy contentos. Gabriel, falta apenas, decía, una semana para que comience Expo Franquicias Argentina. En primer lugar, te voy a preguntar, ¿cuántos están ahí contratados? Bien, bueno, la verdad es que tuvimos que agrandar los espacios de la Expo porque estábamos sold out. Se vendieron todos los stands, entonces se tuvo que agregar una nueva línea. Están trabajando ahí HS Eventos con Daniel Armida y María Celia, que están laburando mucho en todo lo que es la reorganización y la expansión. Y bueno, ahora están, creo que quedaban muy poquitos stands de los que se agregaron, que ya estaban reservados. Así que estamos muy contentos. Creo que también ayudó mucho, primero, que desde el 2019 no hacíamos una Expo presencial. Y segundo, que también, al ser un evento internacional y va a haber oradores, te puedo dar una primicia que me confirmaron hoy a la mañana, los oradores internacionales. Ahora me la vas a decir, pero para redondear, cerca de 100 van a participar en esta... Más de 100 marcas. Así que toda la gente está muy, muy entusiasmada. Así que esta Expo va a ser un éxito. Y decimos, y decías vos, que va a ser una exposición internacional. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que estamos muy, muy emocionados por el tema de la venida de los representantes del exterior, porque es muy bueno para el país y obviamente para todo el segmento y el mercado de franquicias. El año pasado, en octubre, en septiembre, cuando estuvimos con Susana Parrota, la presidenta de la asociación, en una de las reuniones del Consejo Mundial, y se había caído el país que iba a organizar para esta época, que era Filipinas, por los casos de COVID. Y había que presentarse como postulante. Estas postulaciones generalmente son con dos o tres años de anticipación, porque todos los países quieren que se haga en su país, porque van todos los principales referentes del mundo, de las franquicias, del mundo literal. O sea, vienen de Estados Unidos, de Brasil, de Finlandia, de Egipto, de todas partes del mundo. Y en ese momento levantamos la mano, ya asomándose Omicron y con todos los líos que había, pensando que íbamos a poder llegar a organizarlo y en buen tiempo y en buen estado para mayo, que es cuando era la expo. Y la verdad es que las cosas se dieron bien, tuvimos el apoyo de muchos sponsors, como Al Mundo, como Sancor Seguros, que les agradecemos muchísimo, porque sin ellos no hubiéramos podido hacerlo, como el Banco Superbiel, más todos los sponsors de la asociación. Y algo muy también importante para nosotros es que nos apoyó tanto el Gobierno de la Ciudad como el Gobierno Nacional, que está buenísimo que puedan también trabajar en equipo con un fin común, que es mostrar la Argentina al mundo. Tenemos el auspicio de InvestVA, del Gobierno de la Ciudad, y de ahí sí que es la agencia del Gobierno Nacional que genera oportunidades de exportación. También nos apoyaron muchísimo las cámaras que nos apoyan, como CAME, CAC. El otro día tuve una reunión con Susana, con el presidente de la CAC, y nos brindó todo nuestro apoyo, que van a estar también en la inauguración. FECOBA, bueno, todas las cámaras que nos apoyan. Y creo que lo que hizo esto, y también darle al evento una notoriedad internacional, es que también se sumen nuevas entidades a apoyar, ¿no? Porque todos obviamente quieren participar de esta nueva etapa de las franquicias en Argentina, de internacionalización mucho más visible. Así es. Entonces, para resumir, se va a realizar el Consejo Mundial de Franquicias, un evento importantísimo a nivel mundial, y también permíteme que les recuerde a la gente que además de la reunión del Consejo Mundial, se va a reunir la Federación Iberoamericana de Franquicias, FIAF. En síntesis, vamos a tener la presencia de muchos países. Si me permitís, para que no nos olvidemos de ninguno, los voy a leer. Bueno, en principio Argentina obviamente va a participar. Viene la asociación de asociaciones de Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Egipto. Viene la FIAF, viene en representación europea también. Vienen de Finlandia, Guatemala, Portugal, Polonia, Estados Unidos, Venezuela y Venezuela. Y también se suman como países integrantes de la FIAF, la Federación Iberoamericana de Franquicias, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay. ¿Es así, Gaby? Sí, perfecto, perfecto. Y además hay un día que, si no me equivoco, es el 27 a las 5 de la tarde, que van a estar los paneles de oradores internacionales, que si querés te cuento porque va a ser muy interesante porque, como yo siempre digo, cuando una marca tiene que viajar a mostrarse al mundo, tiene que invertir mucho y a veces una empresa chica no tiene 5.000, 6.000 dólares por persona para bancar el pasaje, la exposición, la estadía afuera, etc. Y acá tienen la oportunidad de escuchar oradores internacionales y también de generar rondas de negocios con representantes que vienen de estos países. O sea, hay muchas empresas de la asociación anotadas. Y respecto a las novedades y a lo que se va a exponer, te menciono algunos de los oradores que ya están confirmados. Por ejemplo, Alan Katlett, que es el vicepresidente de la International Franchise Association, que es la asociación más grande del mundo, que es la de Estados Unidos. Viene también André, que es el presidente de la ABF, que es una de las más grandes del mundo, que es la asociación de Brasil. También está el secretario general del World Franchise Council, que es Jatem, que es de Egipto y que va a dar una charla acerca de las tendencias en el mundo. Va a estar Gabriel Graciuso, que es el secretario general de la FIAP, de la Federación Iberoamericana de Franquicias. Va a estar el presidente de la Asociación de Franquicias de Corea, que va a hablar de todo lo que es el bloque Asia-Pacífico y de las tendencias en Asia-Pacífico. La verdad que está muy bueno porque vamos a tener gente de todos los continentes que nos van a contar hacia dónde va el mundo de la franquicia para los próximos años, cómo salieron del COVID, qué negocios están funcionando y qué oportunidades hay en las diferentes regiones. Va a estar Simon Bartolomeu también, que es el vicepresidente de la asociación UK, o sea, de Gran Bretaña. O sea, tenemos representantes de Europa, de África, de Asia, de Sudamérica, desde todos los continentes y está bueno porque no todos los días tenemos la oportunidad de escuchar a estas personalidades en un solo lugar y en un solo momento, ¿no? Así que para el que le apasiona las franquicias o está en el mercado de franquicias es una oportunidad única. Bien, perdóname. Acá nos acota Sole Falchi, gracias Sole, que el viernes 27 de mayo a las 17 horas no se esperan en la conferencia de tendencias de franquicias en el mundo. Ese va a ser el horario que vamos a encontrar estos oradores. Y déjame acotar que hoy hablé con Ezequiel, Ezequiel Devoto, gerente de la asociación, y Ezequiel me decía que las rondas de negocios ya habían completado todas las inscripciones. Hay 25 empresas inscritas a rondas de negocios de 11 países. Como decías vos, esta es la oportunidad de entablar relaciones y lograr que las empresas argentinas se proyecten o se lancen o se expandan, mejor dicho, en alguno de estos 11 países. Así que son muy, muy buenas noticias. Sí, yo creo que lo que es importante agradecer a todos los que están en este laburo, más allá del comité ejecutivo, que Susana, Sebastián, Rodrigo, Héctor, que son los que participamos del comité ejecutivo, toda la comisión directiva, más todo el equipo, Sol, Leticia, más el equipo de HSB, más ustedes con la guía, todos los que laburamos en tratar de profesionalizar y mejorar y expandir el mercado de franquicias. Y creo que esto va más allá del mercado de franquicias. Creo que estamos haciendo algo por el país. Estamos mostrando el país a mucha gente que no lo conocía, a muchos empresarios, inversores que no lo conocían. Y en un momento difícil, realmente en un momento difícil para el mundo y para el país, pensá que, por ejemplo, en toda la parte asiática, en China, hubo algunos rebrotes ahora. Y en algunos países, inclusive hasta dudaron en venir por la situación de la pandemia, por la situación dramática también que se está viviendo de la guerra, con la cual obviamente nos solidarizamos. Y hubo muchos países que también dudaron en venir por esos temas. Y así y todo, estamos arriba de los 20 países que vamos a convocar y que nos visitan, y cerca de 40 personas de diferentes partes del mundo. Así que creo que haberlo hecho en este contexto y con todas en contra, en algún momento, tiene doble mérito. Y quiere decir que, en algún punto, tenemos el espíritu emprendedor para sacar las situaciones adelante y mostrar a Argentina al mundo. Una excelente oportunidad. Estábamos extrañando ya las exposiciones de franquicias. Uno que con la guía no solo participa de las franquicias, de las exposiciones de franquicias de Argentina, sino también del resto del mundo, principalmente de los países hermanos de Latinoamérica y donde tampoco hubo exposiciones. Así que nos pone muy contentos. Acá nos están preguntando cómo se compran las entradas para la Expo. Bueno, lo más fácil, si entran en el portal de la guía, van a ver unos banners para adquirir en forma online, o simplemente googlean Expo Franquicias Argentina 2022. Ahí Robertino nos deja el link para facilitarnos. Así que es más fácil comprarla online. Así también se puede comprar directamente en la rural, pero así no hacen cola, hacen un trámite mucho más rápido. Acá Sole, que está atenta y se la entrada la podés adquirir por la web o comprarla personalmente en boletería, como decía recientemente. Y ahí Robertino les dejó en los comentarios el link directamente para comprarla. Y recalcamos esto porque vos sabés, Gabriel, que este video, más allá de los amigos que están en vivo, también queda guardado y va a tener seguramente muchas visualizaciones, ¿no? Y sobre todo de amigos del sector que en este momento a lo mejor están firmando algún contrato o están a mil con su trabajo y lo van a ver luego. A ver, hablamos de la cantidad de países que venían, de las rondas de negocio que están a pleno. ¿Qué faltó decir, Gaby? Mirá, yo lo que creo es que, por lo menos según mi experiencia, yo otorgué mi primera franquicia a los 27 años, tengo 54, y estuve mucho en ferias y tanto si los que están escuchando son expositores como visitantes para las ferias, creo que cuando uno está interesado en el mercado de franquicias, el resultado de una feria depende, te diría, en un 90% de uno mismo, del laburo que hagas en la feria, ¿no? De salir a recorrer, de hacer networking, de ponerte a hablar con la gente que te interesa, de escuchar las charlas que te interesa, de buscar información. La actividad dentro de una feria siempre es muy importante la curiosidad y la búsqueda, tanto para los que buscan una franquicia, que pregunten, que se acerquen, que se pongan a charlar con gente de los stands, que recorran, y también para los que exponen, que no recuerdo cada vez que expuse en una feria, que no solo me quedaba en mi stand, sino que iba a hablar con todos los stands, hacía networking con todo el resto de las marcas, porque a veces salen negocios en conjunto, o co-branding, ahora seguramente hay muchos servicios que van a ver, que surgen de convivencias de marcas, que surgieron en la pandemia, que eso es una novedad, marcas que conviven en un mismo espacio, micro franquicias que son pequeños espacios, franquicias de servicios que son prácticamente digitales, que también va a haber, franquicias de inmobiliarias o franquicias gastronómicas. Van a tener un surtido de conceptos, creo que como nunca antes, porque la pandemia lo que hizo es aumentar la creatividad, y la creatividad para reformular modelos de negocios, que sobrevivan tanto en un contexto de crecimiento, como en un contexto no tan bueno como fue la pandemia. Así que creo que es una oportunidad única, de volver a la presencialidad con todo. Bien, nos están saludando, y que nos ven la semana próxima desde Uruguay, así que amigos de Uruguay, un abrazo y los esperamos. Y va a haber, como decíamos, más de 100 marcas en la Expo, y las marcas que no están en la Expo las van a poder encontrar en la guía argentina de franquicias, que nosotros vamos a comercializar, a un precio promocional, a todos aquellos que visiten a la Expo. A ver si tengo alguna preguntita por ahí. Sol le dice, nos esperamos a visitar los stand y conocer, bueno, reafirmando, los modelos de negocios de las distintas marcas argentinas. Felicitaciones a la AMF, a HS Eventos, y a todos los que han logrado este sueño. Le iba a hacer un chivo para la guía, que es la última franquicia que abrimos en Patio Bullrich, la vendimos otra vez a la guía, que nos hagamos una foto y todo en la inauguración. Así que bueno, hay un chivo para la guía. Sí, hermoso emprendedor, contá de dónde es el emprendedor. Sí, es extranjero justamente, él y la mujer, tuvo familia hace poco. Tuvo su primer hijo. Están ahí al pie del cañón. Sí. Así que bueno. Gente encantadora. Sí. Robert, yo te pido disculpas que lo hayas hecho en bar, si querés, te muestro microcentro. Estoy en una cuadra de donde firmé, pero esto es en vivo. Pero bueno, estamos todos a las corridas, porque esta última semana fue terrible para todo el equipo de la asociación, porque además está, además del laburo que se hace en la asociación, en el caso nuestro, que somos empresarios, que aportamos también nuestro tiempo para la asociación, también tenemos nuestras marcas, nuestro laburo, nuestras aperturas, y entonces tiene que convivir todo esto con toda esta organización. Contratamos una agencia que se llama ARC, para la organización específicamente del evento internacional, que es una gran pegada, porque no hubiéramos podido hacerlo solos, además que se suman a la organización de HS Eventos, que siempre está con toda la organización de la feria. Bien. Bueno, Gabriel, simplemente nos queda recordarles a todos los amigos que nos están escuchando, que la cita obligada es el próximo jueves y viernes 26 y 27 de mayo, a las 14 de 14 a 21 horas, en Expo Franquicias Argentina 2022, en el pabellón Ocre de La Rural. Así que los esperamos a todos. Gabriel, un placer, te dejamos que vayas a trabajar y nosotros también vamos a seguir preparando. Siempre hay detallecitos que tenés que correr a último momento para preparar para la Expo, pero realmente estamos muy felices y queremos felicitarte a vos y a todo el equipo de la Asociación de Franquicias, HS Eventos también por todo el trabajo que están realizando y nos veremos el jueves en La Rural. Bueno, nosotros en realidad el miércoles, el 25 de mayo, que tenemos el armado. 25 de mayo laburando. Como mensaje final, Robert, me parece que esto excede las franquicias y que está bueno dejar un mensaje a todos los que escuchan y puedan escuchar, que siempre se puede hacer algo y que uno puede elegir quejarse o puede elegir hacer. Y nosotros elegimos hacer. Y estamos dejando una semilla para el país que es importante y que es realmente conectar a la Argentina con empresarios y con gente del mundo y que la verdad que lo hicimos laburando bien, laburando en equipo, nos apoyaron y la verdad que nos eligieron unánimamente para hacer la Argentina y tenemos que estar orgullosos de eso. Así que bueno, estamos poniendo una semilla a futuro más allá de las franquicias. Así que un abrazo para todos. Y por último, algo que quiero destacar es el gran apoyo de todos los integrantes de la comunidad de franquicias, todos los expositores, que cada uno de ellos ha hecho una difusión también de este evento para que realmente sea potente. Sí, sí, cuando yo mencionaba también la comisión directiva, los socios, toda la comunidad de la asociación que siempre están ahí atentos para apoyar y participar. Bueno, Gaby, un abrazo. Gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos en la expo. Chau, chau. Un abrazo grande, gracias a ustedes. Chau, chau.